Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El objetivo de terminar con las llamadas ambulancias, patito, aquí en el DF, el gobierno capitalino era obligatoria la certificación de los vehículos que pertenezcan a los servicios de salud públicos y privados. La verdad está muy bien porque hay ambulancias que acudían sin el equipo necesario para resguardar la vida ante ciertas emergencias. El mismo Mancera informó que aquellas unidades que no cumplan con el nuevo emplacamiento y una calcomanía que demuestre su certificación, serán inmediatamente remitidas al corralón y deberán pagar una multa de mínimo, dijo el jefe de gobierno, 500 mil pesos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.